La Zamparabella, para todos los Zamparabella La Zamparabella, para todos los Zamparabella La 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 Zamparabella Si no yo, yo le quedo porque se fue Mucho amor de amor, muestra de los pies No le doy, 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 muestra de los pies Y le besó la mejilla y le tomó su marito, que rico, que rico, que maravilla Y le besó la mejilla y le tomó su marito, que rico, 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 que rico Y le besó la mejilla y le tomó su marito, que rico, 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 que Y le costó la bonita, y le besó la mena Y le tomó a su marita, que rico, que rico, que maravilla Y le besó la bonita, y le digo en el oído Como los panes con beca morena y rica, quiero estar contigo ¡Gracias!